Sí, hace dos años fue la primera fragancia que hice junto con Éxica, hicimos esta primera fragancia que tenemos pulso, que fue un éxito, la verdad que nos fue bastante bien, y ahora hemos hecho una nueva fragancia que se llama Dora Viva, que es maderosa, es distinta que la del pulso, es como... el concepto tiene mucho más que ver con el campo abierto, con la naturaleza, por eso un poco la campaña tiene que ver con eso, ¿no? Estas inesencias de madera, de cuero, de ambas, sí. ¡Qué chévere! Yo sé que además, porque nosotros nos pegó cuando hablamos seguido, y eso que eres un reto, un trafán del cine, que te encanta, y muchas veces te escapa solo el cine. Por hecho, voy al cine solo, sí, ya se me ha hecho una costumbre, como comenzé hace 11 años para ir al cine solo, y... ¿Y qué corto pide? Las tracciones totales en la película. Sí, y en muy pocas oportunidades he ido a acompañarnos. ¿Y qué te parece que ha pasado con Chiqui una vez? ¿Con Chiqui dónde fue? ¿En la de Orlando Blue? ¿Cómo era la entrada? Sí, pero no, en Chile, la vimos. En Chile, en Chile. Estaban grabando la película, y nos descapamos del cine, y fue un buen día. ¿Qué te has visto últimamente que te ha encantado? Eh... ¿Qué he estado ahorita en cartelera? Bueno, tenemos algo para elefantes... No, yo no lo he visto, no. Tenemos también, este... Es Rápidos y Furiosos sin Control. No, yo no he visto ni una. Ni una de las cuatro. Tenemos también, este... Río. Río. No, el grupo Río. Sí. Mi pata, ¿sabes? Pochi, Chachi, Chicho, Chicho. Sí, Cucho. Claro, sí, sí. Tor. Tor. No, tampoco he visto. Caramba. O sea, me mando un florazo, me va al cine, y todo, y no he visto nada. Hombre, no va a que le guste. No, no, no. Escúchame, cuando eras chivolo, recuerdas... Bueno, ¿qué programa es este? Se le cape. Se le cape, ¿sabes? 20 minutos, ¿verdad? Escúchame, ¿te acuerdas qué películas hiciste enmarcar donde chivolo, así cuando ibas al cine con tus papás o qué películas hiciste? Sí. Me acuerdo que la primera película que me marcó fue La Guerra de las Galaxias. La estrenaron cuando yo tenía 7 años. Y recuerdo que cuando tenía 10 años, conté que la había visto 18 veces. A los 10 años ya la había visto 18 veces. ¿En el cine, además? No, en el cine la vi creo que 3, pero el resto por Betamax, ni siquiera por Betamax. Ya. Luego, y luego me he dado cuenta que durante los años hay películas que hasta el día de hoy son esas películas que cuando las encuentras en la televisión, no importa en qué momento la encuentres, al comienzo o al final, te quedas viéndola y siempre han sido, cuenta conmigo de Rob Reiner, que es como del año 86, Plagueador, la de Russell Crowe, Leyendas de Pasión. Que es el más largo también que chiquita. Sí, pero es igual, aunque la agarre el comienzo, igual me la soplo hasta el final. Y este, cual más? Y últimamente me ha pasado con Apple Gear, la de George Clooney, que no sé cómo se llama en español. Este amor... Sin escalas. Sin escalas, para algo así. Esas, esas cinco películas, donde esté las veo, si me toco en un hotel igual las veo y veo que las está dando, las pago, qué sé yo. Y también, de lo último que he visto el año pasado, lo que más me ha gustado ha sido, no necesariamente en ese orden, pero Inception me gustó, me gustó The Town, me encantó, pero de las que más me ha gustado ha sido eso. Y actores que sigas, así que tú digas, no me importa si las películas, comedia, de terror, Wayne Lamada, si está tal actor, yo voy de cabeza. Brad Pitt, George Clooney, ellos, sí, me hacen reír o me hacen, qué sé yo, llorar, porque en realidad pienso que son buenos actores. A veces son como, no, son como, no les han dado como la valoración que tienen, porque quizás son muy comerciales o qué sé yo, pero me parece que son buenos actores. Igual pasa con Johnny Depp. Y en cuanto a tu carrera como actor, bueno, así no es posible pasar por televisión, cine. Y cómo está la carrera ahora, o sea, dónde la estás llevando, sí. Mira, ahorita estoy, termina de hacer una serie en Telemundo, en Miami, antes de, bueno, cuando terminó el año, luego estuve unos meses de vacaciones, y luego preparé un poco todo lo que es el lanzamiento, que es en lo que estoy, que es el lanzamiento de Bravio, entonces estoy haciendo una gira por Latinoamérica, por ocho o nueve países durante todo el mes, y termino dentro de dos semanas. Toda la promoción. La promoción, el lanzamiento de Bravio, porque voy personalmente a cada país a lanzarla. Y luego estoy en conversaciones para regresar inicialmente a la televisión. ¿A una novela o una serie? Para hacer una serie. Qué chévere. Hay una pregunta que siempre le hacemos a los actores gringos, cuando le voy a decir que estamos iniciando esta secuencia tipo Chanket, acá en Perú, y yo siempre le pregunto a los gringos si les gusta ver sus películas, o si les gusta verse. Y el 99% dice que no. ¿A ti te pasa eso? No, yo pertenezco quizás al 1%, que no es que me guste verme, pero que sí me da curiosidad de ver cómo quedó. Hay gente que no. Sí, hay gente que no aguanta ver su imagen. Sí, yo, a mí me gusta ver el trabajo final, porque me gusta saber, no solamente cómo quedó, sino me gusta ver el producto armado para ver también qué cosa fue lo que hicieron mis compañeros, porque es muy injusto trabajar en algo y no ver lo que hicieron tus compañeros en una escena donde tú no participas. Porque muchas veces, claro, los actores van filmando y se paraban. Y no se cruzan o no se ven, pero somos todos parte de la misma historia. Entonces, a mí me gusta también verlo porque me gusta ver el trabajo de mis amigos. Bueno, se acabó el tiempo, muchachos, no voy a ver el chico, tranquila. Chiqui, saca tu pañuelo. Chris, se limita a toda la gente a que... Sí, ya volverá a cantar con toda su banda. La cómica, sí. Bueno, ya está disponible nuevamente el perfume, reconozco la página web para todos los que quieran comprarlo. www.esica.biz Y listo, y puede tener esta fragancia buenaza. Chris, como siempre, un gustazo tener en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues, vamos a la pausa comercial, ¿no? Y volvemos con más. No se vayan. No se vayan. No come carne.